Con la misma pasión Aquí están Los Sanz ¡Muévete, muévete, muévete! Amor, sé que te has marchado Amor, solo me has dejado Amor, sé que te has marchado Amor, solo me has dejado Sé que tú te has marchado de mi vida Que tus besos, que tu amor fue una mentira Pero yo sé bien que con el tiempo esto se olvida Y tú sabes bien, mi amor Que no podrás olvidarte de mí Si te aporto, a ti no volverás Pero en mi noces otro amor encontrarás A ti no lo mereces nunca más Triste, sola en la calle llorarás Y llorarás arrepentida Te lo dice, solido no lasco Eres de serie alejada Para ti, San Antonio de los Cobres Baila, baila, arielico a eco Y yo te digo que Música Sírveme otra copa, amigo mío Quiero embriagarme para calmar mi triste pena Olvidarme que la quise Sé que la quiero Y cada día más me extraño y más amo Quiero emborracharme por ti, mi amor Quiero emborracharme y brindar Por las cosas, mi vida, que no volverán Tal vez ya me olvidaste Pero yo te seguiré esperando Si algún día quieres regresar Música Para que nunca te olvides Para que nunca te olvides Música ¿Sabes? Música Muévete mi amor Música Mi corazón Mi corazón Sufriendo está Al saber que tú Ya no me quieres más Es grande el dolor Y muy profundo Y es por ti, mi amor Porque te has ido Música Vete de una vez No te quiero cerca de mí Vete para siempre Mujer infiel Vete de una vez No te quiero cerca de mí No te quiero cerca de mí Vete y para siempre Mujer infiel 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 Música Recordando éxito Como ayer, hoy y siempre Los ángeles Los ángeles Música Escucha Márchate lejos Música Aquella tarde Salí de paseo Y de repente Te encontré aquí mujer De la mano contornado Tú miraba un poco triste Como diciéndome amor No puedo olvidarte Música Tú me engañaste mujer Música Te fuiste con él Porque dijiste no quererme Te fuiste con él Y sé que para siempre Me fuiste con él Porque dijiste no quererme Te fuiste con él Y sé que para siempre Me fuiste con él Música Vaya de saludos para todo el Valle Calchaquí Con cariño Sé que estás sufriendo igual que yo Sé que estás mintiendo al decirle no Quiero que olvides de lo que pasó Si tanto daño y caso te pido perdón Si dije tanto daño, mi amor Te pido perdón ¿Los damos? Perdón Te pido perdón Amor Sin ti no podré vivir Perdón Te pido perdón Amor Sin ti no podré vivir Amor 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 Gracias por ver el video.